Ok, buenos días para todos. Mi nombre es Diego, como siempre, del Hacer Arte Colombia. Para esta ocasión este video cortico es un tip que yo sé que a muchos les puede servir. Y es respecto al grabado. ¿Listo? En Corel Lacer tenemos una herramienta que nos da la oportunidad de grabar solamente en una sola dirección y no en las dos direcciones, como comúnmente hace una máquina de corto y graba. Entonces seleccionamos acá, vamos a hacerla normal, le damos en grabar, vamos a ponerle por ahí 400 de velocidad. 400 de velocidad y vamos a mirar que el material está bien. Listo, vamos a ponerle por ahí 300 de velocidad. Una potencia para aire de 15 para que vean el ejemplo y le damos a dar esta. Como ven ustedes, comúnmente el Hacer graba para un lado y para otro. Hacia, 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 hacia allá y hacia, 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 hacia. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es tratar de grabar esta máquina. Es que ahí lo grabamos, es normal, ¿sí? Ahora vamos a hacer un grabado particularmente en una sola dirección. Y nos vamos a enviar en una sola dirección, o sea solamente me va a grabar de aquí hacia acá. Seleccionamos también lo que vamos a grabar, nos vamos a enviar en grabar y aquí hay una partecita donde tenemos que chulear que dice un ID. Le damos un ID, le damos a starting y le damos a ver qué es lo que nos hace la máquina. Ahí podemos ver que la máquina va y vuelve, pero solamente estará el láser de los imánes de la máquina. de la izquierda a la mano derecha, ¿sí? Le dispara solamente de este punto a este punto, se devuelve, le dispara, se devuelve, le dispara, se devuelve, le dispara. Esa es la herramienta de unir, puede servir mucho para sellos, evita mucho la vibración. El resultado es muy parecido, aunque este es más... Vamos ahí, resultado de los dos. Esta herramienta la puedo utilizar para sellos más que todo, para evitar la vibración de la máquina. Y para ser más exactas en la hora de grabar. ¿Listo? Espero les haya servido el tip del día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí también de canal, por suscribirse. Recuerden que somos Láser Arte Colombia. Me meten a pedir su tipo, cualquier tipo de láser que necesiten. ¿Listo? Me piden dejar su comentario abajo. Muchísimas gracias a los que han comentado, a los que se van suscribiendo. Y vamos a ver que esta comunidad crezca poco a poco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!